¡La fábrica en Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡La fábrica en Madrid! ¡Vamos a empezar! ¡Arián, que nos dale! ¡Es muy importante! ¡Viva! ¡Ole, ole, ole! ¡Ginacio con leones! 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 ¡La lucha es una sola! ¡La lucha es una sola! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, todos a luchar! ¡Que se meta por el futuro! ¡Que se meta por el futuro! ¡La reforma laboral! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, todos a luchar! ¡Que se meta por el futuro! ¡Que se meta por el futuro! ¡Que se meta por la reforma laboral! ¡Arriba, todos a luchar! ¡Que se meta por el futuro! ¡Que se meta por el futuro!